Se desarrollará la Feria Barranca Bermeja Destino de Inversiones del 2 al 4 de noviembre en las instalaciones de Expoeventos. Barranca Bermeja ya tiene su feria internacional, se llama Destino de Inversiones. Empieza mañana miércoles, jueves y viernes en Expoeventos. Ahí tendremos empresas de toda la ciudad, empresas nacionales e internacionales en ruas de negocios. Queremos empleo, queremos emprendimiento, queremos apoyar nuestras empresas. Hay que estar ahí, así que haga un llamado a los comerciantes, a los estudiantes, a los empresarios, a todos los que tienen buenas ideas para que se acerquen. Queríamos una feria internacional, queremos un escenario para crecer, para desarrollar, para generar empleo y oportunidades. Ahí lo tenemos, mañana en Expoeventos. Habrá una agenda cargada de espacios para networking en los cuales los empresarios asistentes podrán conectarse, promover y proyectar sus posibles negocios. Asimismo, escenarios para exposiciones empresariales relacionadas con el marketing, la innovación y las finanzas. La feria Barranca Bermeja Destino de Inversiones tendrá escenarios espectaculares con speakers, conferencistas nacionales, internacionales reconocidísimos. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de estrategias de atracción de inversión. Vamos a estar hablando cómo acceder a esos beneficios tributarios con los que hoy Barranca Bermeja cuenta. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que asistan a esta feria y accedan de manera presencial a estas jornadas, que es de manera gratuita y con disposición de transporte de ida y regreso para aquellas personas que no tengan cómo dirigirse hacia el evento.